¡Suscríbete! 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 Presidente, además la gran expectativa del sector, porque esta es la feria que representa todas esas esperanzas, después de las dificultades que sabemos han tenido, ¿qué le dicen los empresarios que esperan? Hay muchas expectativas alrededor de Colombia Moda, pero sobre todo hay mucha ilusión para seguir activando este sector, este año sorprendentemente con Colombia Moda tenemos un 20% más de metros cuadrados ocupados por expositores, si lo comparamos con el histórico de Colombia Moda, estos son casi mil metros cuadrados más de lo que ha ocupado normalmente una feria como Colombia Moda. Hay muchas expectativas también en términos del mercado internacional, a la fecha tenemos un 20% más de compradores internacionales registrados, si lo comparamos con el histórico de Colombia Moda, entonces hay mucha ilusión, muchas expectativas, hay muchas intenciones por parte de las marcas para internacionalizarse, el sector tiene un reto grande acá y las marcas se han venido preparando para internacionalizarse y sobre todo para mostrarse muy vigentes, entonces vamos a encontrar una feria donde va a haber puestas en escena y actividades toda la semana, a mí me tiene muy sorprendido esta feria porque prácticamente Colombia Moda no va a empezar mañana, sino que empezó el sábado pasado, empezaron fiestas, actividades en distintos restaurantes, bares, y eso habla mucho de la reactivación que genera una feria como Colombia Moda y nos vamos casi que hasta el domingo con más fiestas, más actividades, más celebraciones, más encuentros comerciales, así que vemos mucha intención de las marcas de mostrarse más vigentes y mostrarse muy presentes en el mercado. Presidente, usted habla de retos y uno de esos grandes es el tema de la sostenibilidad y vemos que en esta edición se le apuesta fuertemente a toda esa ruta de la sostenibilidad, a ese mercado de moda circular, cuéntenos un poco de qué vamos a observar ahí. Hay una apuesta muy fuerte desde Inexmoda que es la sostenibilidad y la circularidad, queremos llevar al sector a estas conversaciones, creemos desde Inexmoda que Colombia, así como hoy es referente en moda, porque el resto de los países latinoamericanos cuando piensan en Colombia, piensan en destino de moda, específicamente en Medellín, porque aquí pasan muchas cosas y desde Inexmoda tenemos la firme convicción que Colombia se puede convertir en un epicentro de moda y moda sostenible, que puede ser nuestro diferencial a nivel internacional y están pasando muchas cosas. Entonces, en toda la feria vamos a encontrar espacios que hablan de sostenibilidad, hablan de circularidad, en las conferencias del pabellón del conocimiento tendremos distintas charlas, conversatorios, recordarle a todos los televidentes que el pabellón del conocimiento es de acceso libre, es de acceso gratuito en el teatro metropolitano, vamos a encontrar pasarelas que hablan de sostenibilidad, circularidad, vamos a tener una muy especial a cargo de un diseñador que se llama Alejandro Crocker y esta es la primera pasarela de moda remanufacturada en nuestro país, esto quiere decir que es una pasarela en donde todas las prendas están hechas de otros productos u otras prendas que se fueron a la basura y fueron reconstruidos, unificados en unas nuevas prendas, entonces cada prenda es única porque literalmente es hecha a partir de los cortes de ropa vieja, pero son prendas espectaculares y hermosísimas y vamos a tener un mercado de moda circular donde queremos que distintos emprendedores y marcas emergentes cuenten y muestren un poco más sobre esas marcas que le apuestan a la circularidad, entonces tendremos cerca de 10 marcas mostrando como están trabajando a partir de fibras naturales o a partir de remanufactura de moda, el plástico que también es, exactamente, utilizando plástico para remanufacturar prendas, hablamos de reparación de prendas para darle una segunda vida, entonces va a ser un espacio nuevo de la feria muy bonito que quiere seguirse expandiendo y estamos seguros que más marcas todos los días seguirán surgiendo en ese sentido. Sebastián, es que son dos juntas, Colombia Moda más Colombia Texas, se amplía el escenario, más gente, pero también hay un espacio para emprendedores, hay un espacio grande para emprendedores que vienen hoy a mostrar, amables telientes, lo que es esta capacidad de gente que está estudiando y el tema académico también va por otro lado, es una cosa gigante, hablemos un poquito de los emprendedores, del tema académico y de ese desfile hoy que arranca, ¿quién es el invitado especial para abrir hoy la feria? Con esto que estás diciendo, yo quiero hacer una reflexión para todas las personas que están viéndonos en nuestras casas y es que nos sintamos muy orgullosos de la feria que tenemos, una feria como Colombia Moda más Colombia Texas, me atrevo a decir que es la única que existe de su tipo en el mundo, es decir, en el mundo hay semanas de la moda que están compuestas de pasarelas o ferias que tienen nuestra comercial, exactamente, una feria como Colombia Moda reúne espacio académico, reúne espacio de venta a distribuidores de exportación, reúnen un espacio donde los emprendedores pueden vender al detal, donde pueden casi que vender en el lugar a las personas que asisten al evento y tiene pasarelas, nosotros vamos a tener 26 pasarelas durante la semana de la moda de Colombia, entonces esta es una feria que Colombia tiene que cuidar y de la cual nos tenemos que sentir muy orgullosos porque es única en su tipo y en esta feria ha venido creciendo un espacio muy importante para los emprendedores donde ellos se presentan, buscan clientes y sobre todo pueden vender al detal, entonces para una marca emprendedora que tenga un espacio en Colombia Moda y que pueda cerrar ventas allí, le ayuda mucho para su flujo de caja y para seguir creciendo como marca. ¿Y quién abro? Hoy vamos a abrir con María Elena Villamil, esta es la pasarela inaugural, la pasarela se llama Límites Indefinidos y quisimos que María Elena abriera porque es esa diseñadora que vemos tiene mucha proyección a nivel internacional, Límites Indefinidos hace referencia a un concepto muy bonito y queremos que esa sea la invitación a los empresarios, por eso el concepto este año de la feria es Trascender, va a ser una pasarela icónica, me atrevo a decir que va a dar mucho de qué hablar, este año y por muchos años más va a ser una pasarela que unirá el arte, la pintura, el color a través de una puesta en escena muy bonita, no me puedo adelantar porque me regañan en Inex Moda, pero va a ser una feria que quiero invitar a todos los televidentes a estar muy conectados, por supuesto Teleantioquia es canal oficial de la feria, a las 8 de la noche estaremos transmitiendo en vivo la pasarela, así que los invito a estar muy conectados a través de Teleantioquia y por supuesto a través de ColombiaModa.com. Presidente, uno puede quedarse fácilmente atraído por las pasarelas porque además son espectaculares, por ejemplo la que usted está describiendo para esta noche como apertura digamos oficial de pasarelas y mañana el inicio del recinto ferial, pero es que el tema aquí uno no puede dejarse un poquito engañar entre comillas por las pasarelas porque es que este es un poder económico impresionante, no sólo para el clúster, para el encadenamiento productivo, sino en general para la región y para el país, bueno es que son las registradoras marcando los taxistas, los hoteles, los bares, los restaurantes, los negocios, los que se pactan en la feria y los que vienen, el poder económico de la feria, la importancia económica de la feria. Lo que llaman la derrama económica. Exactamente, aquí hay dos elementos muy importantes que genera la feria, uno es el capítulo económico y dos es la transformación social y cultural, que es otro tema que no se puede dejar de lado. Por supuesto las pasarelas siempre serán mágicas, siempre serán muy atractivas, todos nos preguntan quién es el diseñador, qué abre, quién cierra, una pasarela como 10 ni 100 años que ustedes me invitaron a hablar de esta pasarela hace un par de meses, que será mágica también, pero en términos de derrama económica, esta es una feria que para montarse emplea aproximadamente 2.500 personas, todos los días de montaje, de stands, el equipo lleva más o menos cuatro días montando día y noche para preparar todo, para abrir las puertas para tres días, esta es una feria que históricamente ha generado 10 millones de dólares de derrama económica para la ciudad a través de hoteles, de transporte, de entretenimiento, recordemos que esta es una feria en donde el 50% de los visitantes de más o menos 27.000 personas que llegan al evento son no residentes de la ciudad, esto quiere decir que son personas que vienen de otras ciudades de Colombia, que vienen de otros países y necesariamente tienen que pagar hotel, restaurante, transporte, y todo esto empieza a dinamizar la ciudad alrededor de una feria como Colombia Moda. Si sumamos el componente social, que para mí es uno de los temas más emocionantes y creo que el tesoro mejor guardado que tiene una feria como Colombia Moda, esta es una feria que permite generar transformación social, en esta feria por ejemplo vamos a hacer un trabajo muy bonito con la gobernación de Antioquia, con la gobernación de Risaralda, trabajando con comunidades, saberes ancestrales, hay saberes en nuestro departamento que se han ido perdiendo, que literalmente venían de generación en generación, pero hoy se han ido perdiendo y queremos exaltarlos, queremos visibilizarlos, por ejemplo las escobas hechas a base de palma, la escoba a base de palma es un producto que literalmente es manual, es artesanal y es un producto 100% sostenible, es una escoba que puede estirar al río, que puede estirar al bosque y se va a biodegradar, porque se echa a partir de procesos naturales y estos son procesos que se vienen haciendo de generación en generación y que hoy probablemente se están perdiendo, entonces queremos traer también a estas comunidades artesanales, a estas comunidades ancestrales, para que se puedan engranar económicamente a través de una feria como Colombia Moda y que puedan encontrar un sustento económico con modelos de negocio que se generan a partir de Colombia Moda. Presidente, ¿cuántos empleos, recordemos, para también determinar esa importancia que representa el sector, cuántos empleos se generan en el sector textil, confección para el país? Esta industria, hay que recordar que Colombia tiene una vocación textil de más de 100 años, específicamente Antioquia ha sido icónica en ese sentido, hoy el 44% de la producción textil está centralizado en Antioquia y este sector puede estar generando aproximadamente 1.800.000 empleos en todo el país. Si tenemos en cuenta, aquí me gusta hacer esta anotación, y es que este es un sector liderado principalmente por las mujeres, las mujeres han sido un factor transformador de esta industria, además del empleo que se genera a través de procesos productivos y demás, hay que tener en cuenta que Colombia es uno de los países más dinámicos en América Latina de emprendimiento y es el número uno donde los emprendimientos de moda son liderados por mujeres. Así que además de generar empleo, Colombia es un país muy dinámico en términos de emprendimiento, es un país donde la industria de la moda es liderada por mujeres, tengo que decir que en Inexmoda casi todas son mujeres, creo que somos muy poquitos hombres en la institución, pero esto habla del potencial que tiene nuestro país, pero también de la responsabilidad que tiene una plataforma como Colombia Moda para darle un espacio a las marcas comerciales, a los emprendimientos, a las comunidades artesanales y por supuesto a los diseñadores para que se visibilicen allí. La impulsó una mujer, Alicia, Alicia Mejía. Claro, Alicia Mejía, ¿cómo olvidarla? Pues como Inexmoda tiene mucho que agradecerle a Alicia Mejía y a Roque Ospina, que fue el fundador de Inexmoda. Y a Roque Ospina, los pioneros. Así es. Presidente, la descentralización de esos eventos que observábamos en ediciones anteriores, la salida, las calles, el contacto con la gente, las pasarelas, ¿cómo va a ser este año? Fue muy grande e impactante el de la 4 Sur el año pasado. Claro. Eso fue una cosa gigante, ¿ver eventos así este año también? Sí, de hecho este año Colombia Moda tiene una parrilla tan robusta que los tres días del evento vamos a tener programación casi que desde las 9 de la mañana en distintos lugares de la ciudad. Queremos que la ciudad se apropie de lo que significa tener una semana de la moda en nuestro país. En el mundo las semanas de la moda se caracterizan porque el tren de la ciudad se recibe con la semana de la moda, los restaurantes, los bares, los hoteles, los museos. Y este ha sido un trabajo que hemos venido haciendo de la mano de la gobernación de Antioquia, de la alcaldía de Medellín, de distintos jugadores de ciudad como Fenalco, como las cámaras de comercio, como el metro mismo de la ciudad para que entre todos entendamos qué significa tener una semana de la moda porque es una responsabilidad muy grande. Pienso que no es la responsabilidad solamente de Inexmoda, sino que Inexmoda hace una parte, pero la ciudad se tiene que apropiar de este tema. Así que vamos a tener distintas intervenciones. Mañana, por ejemplo, a las 9 de la mañana tendremos una pasarela con Andrés Pajón, que será fuera de la ciudad, será fuera del recinto ferial, en una galería de arte. Vamos a tener mañana como cierre el evento a las 10 de la noche la pasarela de Tru, una marca urbana muy bonita que creo que muchos de los televidentes conocen. Sí, aquí sí, también lo trajimos de invitado también a un personaje. Daniela. A Daniela. Daniela Valencia, un trabajo que está haciendo increíble y un fenómeno urbano que está surgiendo en Colombia muy interesante alrededor de la moda. Mañana a las 10 de la noche tendremos la pasarela con ella. ¿Es mañana? Es mañana. Mañana a las 10 de la noche tendremos la pasarela con Tru en el Coliseo de Tecondo, la placa deportiva Guillermo Valencia. Un escenario espectacular que va a alojar 2.500 personas en este recinto. Vamos a tener la pasarela de People con Architect en el centro de distribución de Grupo Éxito de Envigado. El jueves, para mí este es un momento que va a ser icónico en la feria. Vamos a tener la pasarela de Undergold, otra marca urbana que está haciendo unas cosas increíbles. Por primera vez en la historia de Colombia en Bogán, nos vamos a tomar el aeropuerto o la yerrera para esta pasarela. Va a ser un escenario espectacular. ¿A qué horas es eso? Esta es a las 10 de la noche el jueves. También. A las 10 de la noche que son las pasarelas enormes. Es que tenemos una programación muy robusta, muy robusta, va a ser casi que 24-7. El miércoles a las 11 de la mañana tendremos una actividad en el Museo de Arte Moderno con Manzana, Postobón y Gorri-Go-Go. Que vamos a hacer una colaboración muy interesante, una actividad muy interesante. Entonces, Colombia Moda viene cargada de actividades, va a estar muy descentralizada. Como les decía, me sorprende que Colombia Moda inició casi que el sábado pasado con fiestas, con actividades, con encuentros. Y es el momento del sector reunirse, en este momento de colegaje y de mucha colaboración, sobre todo para seguir posicionando a Colombia. Sebastián, los televidentes dicen, bueno, ¿y uno cómo se vincula? Porque hay mucha gente también que está esperando qué novedades hay tecnológicas. Toda la gente de nuestro clúster de confección viene y mira y dice, qué máquina me va. Máquina hay, a ustedes las insumos. Qué insumos. Porque mucha gente también dice, yo compro mi boleta y voy. El señor que tiene unas confecciones, la señora que tiene una línea propia de su barrio, que esa hecha en Medellín, que también se está fomentando mucho. ¿Cómo hacerlo? Hay boletería para el público general que, bueno, se ve por Teleantioca, pero quieren ir a mirar, van y miran y compran y por el derecho no verían las pasarelas. Sí, señor, así es. De hecho, Colombia Moda tiene espacios especializados. Todo hay que decirlo. Hay unos espacios que están creados para hacer negocios, para buscar distribución, para hacer exportaciones. Y aquí las personas necesitan una escarapela, una acreditación que pueden comprar en línea a través de www.colombiamoda.com. Pueden ser invitados inclusive por las mismas marcas participantes. Y aquí hay un tema muy importante y es que Colombia Moda va a reunir a toda la cadena textil en su muestra comercial. Vamos a tener un pabellón que será el pabellón amarillo en donde vamos a tener una cápsula de Colombia Text, que es la feria que hacemos en enero de insumos, de textiles, de maquinaria. Y allí las personas van a poder encontrar textiles, insumos, maquinaria e incluso empresas de paquete completo para quienes quieran generar una marca pero no quieren tener un taller, sino que quieren que otra persona les fabrique o otra compañía les fabrique, exactamente. Entonces, quien quiera ingresar a este espacio necesita una acreditación, una escarapela para acceder a estos espacios. Pero también tenemos espacios de venta al detal y espacios de consumidor final, donde si alguien en sus casas quiere visitar la feria, tomarse una foto para decir que estuvo en Colombia Moda, para comprarle alguna de estas marcas emprendedoras que vamos a tener en el mercado de moda, un espacio muy lindo de emprendedores y marcas emergentes. O sea, ya se puede comprar, no voy a ir a la pinta ya, salir con la pinta. Claro, claro, puede salir con su bolsa para la casa y apoyar a estos emprendedores que tienen unas apuestas muy interesantes, también lo pueden hacer. Presidente, hay que decirlo, muy bacano. Ah, es una belleza de eventos. Tremendo, sí. No solo eso, lo chévere, lo divertido, lo recreativo, sino lo importante, lo que pesa en la economía, como advertíamos hace un rato. Presidente, que todo salga muy bien, que sea muy exitosa esta nueva edición de la feria de Colombia Moda más Colombia Tex, muy atentos a la programación de Teleantío, que también, canal oficial, van a tener muchos detalles. Las pasarelas centrales estarán acá en la señal del canal. Gracias, presidente, muchos éxitos. Gracias a ustedes, invitar a todos los televidentes a estar muy conectados con esta feria, que será épica, será icónica, a través de Teleantíoquia, que es canal oficial de la feria. Toda la programación se estará transmitiendo a través de Teleantíoquia y, por supuesto, www.colombiamoda.com y pedirles que nos manden la mejor energía para abrir las puertas de esta feria. Claro que sí. Así será. Sebastián Díez, el presidente ejecutivo de Inexmoda, el instituto que organiza Colombia Moda más Colombia Tex 2023. ¡Gracias por ver el video!